no chimberas chimberas no te jalaban por eso en las chimberas saludos amigos que mapa aquí vas a ir a tirar desde aquí te voy a grabar desde aquí te voy a grabar chary 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 una nomás no hay pululo para que hubiera pululo saliera bastante mira mira las hojas la tapan esta mas o menos para que aparezca la ebria la tapan por el color el agua las ha hecho el agua es no vamos a tirar ya no vamos a tirar y este listo la tapan la tapan la tapan la tapan es la tapan la tapan la tapan la tapan trata de raiz fin no lo saca que basura basura pero basura de palitos no basura nada allá están no 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 a la letilla una letilla no hombre aquí ya la planteamos con la atarraya adentro de la rama ahí andan haciendo adentro de la rama agarraste la rama no agarraste la rama ahí viene ahí sacala para que se vean porque en la rama y ahí vamos ya sin ver a las que ven adentro quizás el nombre de la culebra está lejos, le voy a poner la botella verde no, trae cimbera, si trae cimbera que zancudo es esto los probantes que nos hablaron, ya la víctima no sabía que esa por las dos dos, dos los macabillas son los tres aventalos que te siguen engañando más adelante solo una que hizo la chimbera? no, ni unas 3 solo 3 yo no he visto más yo no he visto otra solo 3 eran? si, que sancude que adiviné sancuros adiviné si yo no haya visto aguado esta aqui se van a entrar la chana, la chimbera y este listo y aqui donde tiran? por ahi ahi no vino la chulera? si pero no creas que te va a estar esperando si no ahi llegan por ahi por ahi creo que era y hay movimientos para que chingueva pueda ser a ver no puede trabar no la extendiste no si si no 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 ahi no que animal un monton un gran cimbra también y apacae por el sol mira el cielo mira cielo vamos a matar el sábado se les van a morir hay gente que los come que es la cimbra yo las cimbras las había visto solo 4 cimbras y 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 ya te la echaron adelante te la echaron y y y y y y y y y mucho bueno para los que saben que no son zancudos los mosquitos los mosquitos y bueno yo he oído que la mayoría de personas por ahí de otros lugares mosquitos le llaman aquí le hubiera venido a tirar mejor ve muy cerca estaba tal vez no hay traba tal vez no hay traba que me ha manjado creo que uno me anda a mí y e 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